Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video y hoy haremos el Draw This Again, dibujando un dibujo de la antigüedad. Este es el dibujo que dibujaré, muy horrible, lo hice cuando iba en cuarto. No puedo creer que ahora dibujo tan bien, dibujaba estaba Sofía cuando iba en cuarto. Pero bueno, ahora vamos a dibujarlo en la forma actual. Bueno, enfócate camarilla, por favor. Ahí, espérate, se enfocó. Muy bien, estoy dibujando a Harley Quinn. Bueno, esto es lo que llevo hasta el momento. Enfócate. Ahí, esto es lo que llevo hasta el momento. Pucha, ¿por qué a mí? Bueno. 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 Estoy haciendo esto. Estoy dibujando acá. Acá. Bueno. Acá seguimos. Concrímos. Sí. Sí. Listo, y ahora la falda. Listo, y ahora la falda. Seguir, y seguir, y seguir. Bueno, también haré la otra coleta para no ser menos así. Bueno, ahí. Y ahora para terminar. Bueno, esperen, déjenme enfocar la cámara. Esto es lo que tengo hasta el momento. Y lo tengo que pintar para que se parezca al otro. Bueno, esperen, déjenme enfocar. Esto es lo que tengo hasta el momento. Y ahora voy a terminar. Ahora, ya. Bueno, este fue el resultado. Este fue el resultado. Miren. Bueno, este era el antes. Y este, el después. Bueno, si oyeron un poquito, fue porque abrí la puerta así. Y bueno, para que llegara vientito. Y este fue el cambio de antes o después. Espero que les haya gustado. Y que compartan este video. Me ayudaría mucho. Bueno, chau. Chau. Chau.